Estamos en otro programa de ETC Niños Morelos, en la escuela José Vasconcelos. Con ustedes mi compañero Max, la señora Liz y yo mi nombre Vanessa. Estamos aquí en la escuela viendo lo que es la alimentación, el plato del buen comer y la jarra del buen beber. ¿Qué opinas Max acerca de la alimentación? Que es muy buena, porque nos ayuda mucho con nuestra salud. Y a ti Vanessa, ¿qué es lo que más te gusta comer de alimentos? Pues a mí me gusta comer más de las frutas, pues me gusta comer más el mango, la manzana, las uvas, las fresas, de verduras, la zanahoria, el brócoli y pues creo que ya. Me gusta de los demás, de las carnes, me gusta la carne de red, de pollo y pues también casi sí me gusta todo lo del plato del buen comer, pero algunas cosas no. Sí Vanessa, muy bien. Como estamos viendo aquí, nosotros nos avanzamos al plato del buen comer. El plato del buen comer debe de, un plato debe de estar balanceado con frutas, verduras, leguminosas y alimentos de origen animal, con cereales y tubérculos. La jarra del buen beber es agua natural. Tenemos que tomar más agua natural. Nuestra escuela es una escuela de tiempo completo. La empresa HACE es la que se encarga de mandarnos los alimentos ya elaborados. Aquí se les distribuye a los niños para que estén bien alimentados. ¿Qué les parece si vamos a darnos una vuelta a la empresa HACE? Buenos días. ETC Niños Morelos les da la bienvenida a la empresa HACE que elabora los alimentos para las escuelas de tiempo completo. Para iniciar el recorrido, mis compañeros de la escuela José Vasconcelos. Hola, yo soy Dariana. Yo soy Vanessa. Y yo soy Max. Y yo soy Lisbeth López España, coordinadora del servicio de alimentos de la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la unidad habitacional La Rosa, Jutepec, Morelos. Y vengo en representación de las coordinadoras del estado de Morelos. Y yo soy Jesús. Iniciamos el recorrido. Vamos a darle la bienvenida al equipo de la empresa HACE que nace los alimentos para todas las escuelas de tiempo completo del estado de Morelos. Sí, mi nombre es Joaquín. Estamos con este proyecto de tratar de darles el mejor servicio que se pueda a los niños, nutrición y alimento. Mira, aquí tenemos, son mis encambradores, que les dan el peso correcto, lo que ustedes necesitan para su alimentación. Aquí tenemos a mi chef, Elías, que él se encarga de darle el sazón para que ustedes puedan ingerir ese alimento tan rico. De este lado, tengo a Adil, mi nutróloga. Ella es la que se encarga, es la que se encarga de dar la cantidad exacta que necesitan ustedes para poder darles el alimento o el servicio del día. Ella es Luisa, perdón, ella es Luisa, la que se encarga de dar la cantidad o balancear mis alimentos para que tengan un completo desarrollo ustedes. Vamos a comenzar con el recorrido para todos ustedes. Gracias. 10 kilos, que es el porcentaje a 10 gramos, a 100 gramos por niño, ¿vale? Aquí se pesa el alimento. Norma empieza a pesarlo por acá en la escuela. Esa es una forma, esa es una forma de poder, de poder llevarles a través el alimento bien pesado. Es así, es así como se les manda a cada escuela el alimento para que les llegue completo. En el momento que se envasa, automáticamente se cierra para evitar que pierda su temperatura. Después de que el alimento se emplaya, se mete al cambro. Ya. Esta base, esta base, permite mantener el alimento caliente. Normalmente está modificado para perder 2 grados de temperatura por hora. Para que sí, cuando llegue a su destino, automáticamente son de 3 a 4 horas el tiempo que llega el alimento a la escuela, que son 8 grados lo que pierde de temperatura. Eso hace que ustedes cuando tengan su hora de comida, automáticamente el alimento está caliente. No se arrastra, no se arrastra. No se arrastra. Pero, esos son termos, esto te permite mantenerlo frío o te permite mantenerlo caliente como anteriormente lo vimos. Esto ya no pierde temperatura, porque el termo está adaptado a mantener la temperatura que tengamos adentro. Eso igual, la misma posición, les permite llegar en buen estado su alimento. Como podrán ver, después de cada jornada, después de cada jornada, hacemos limpieza exalta, a fondo. Lo que hacemos es que, diario, después de lavar, de procesar, las lavamos a fondo todas nuestras marmitas. Tienen que tener, tienen que tener, súper higiénicas. Es una forma de que todo esté limpio. Se le lava a fondo todo, para que no quede algún residuo de comida. Se lavan a fondo, profundamente. Hacemos los cinco pasos, que es el pre-lavado. Que ese es el pre-lavado. Se pre-lava, ese es el pre-lavado. Después, es el lavado previo. Ese es el enjuagado, el que está enjuagando, el enjuagado. Y la desinfección, ¿sale? Y después, es el enjuagado. Los cinco pasos se utilizan para poder desinfectar nuestro equipo de servicio. ¿Esto viene siendo como, este, donde calientan la comida? Donde lo procesamos. O donde se procesa la comida. Se procesa la comida, ¿sale? Esas, nosotros le llamamos sartenetas. Esas son sartenetas. Esas tienen un... Alcanzan una temperatura de 110 grados. Más o menos 105 a 110 grados. Eso hace que ebullicione mi comida. ¿Vale? Pasamos por aquí. Otro tipo, otro modelo. Bueno, estas son marmitas. Tienen una capacidad de 300 kilos de comida. ¿Vale? Normalmente las utilizamos, normalmente las utilizamos para, para, este, para prevenir o alcanzar nuestra temperatura. O es apoyo para nuestras marmitas, para calentar agua, para hervir, cosas que tenemos tiempo que, que puedan estar en stand-by. Para agilizar nuestro proceso, utilizamos las marmitas. Esas trabajan con gas y esas trabajan con electricidad. ¿Vale? Ya en su cocción, en la cocción del alimento, prácticamente, pues, pues, es el sazón que le pongamos a nuestra comida. Después de cada, de que terminamos nuestra jornada, sacamos un aproximado de una tonelada, 400 kilos. Más o menos, ese es nuestro, nuestro, nuestro peso neto. ¿Vale? Tenemos 32, 32 personas que están labrando para nosotros. Y tenemos dos posiciones, 1,400 kilos de comida y 1,400 de guisado. El guisado, el guisado es un volumen, el guarnición es un poco menos, depende el guisado. ¿Vale? Pasamos. Esa es nuestra desinfección, esa es nuestra desinfección de vegetales. Y ese es nuestro lavado de trastes. Aquí llega, aquí llega, aquí llega, llegan nuestros trastes y automáticamente aquí. Tenemos, tenemos para lavarnos nuestros trastes, son los tres pasos. Del, del pre lavado, del enjuagado, del desinfectado y del secado. Esa es una tarja de tres pasos. Que automáticamente, pues, la utilizamos para, para nuestras ollas que son grandes. No tenemos casi, eh, cosas pequeñas. Todo es grande. Por eso tienen en esta posición las llaves. ¿Por qué? Porque no pueden estar aquí, porque no podemos estar metiendo las ollas. Lo que hacemos es que llega una olla, se le quita la comida. La comida pasa al jabón, se lavan las ollas. Pasa al enjuagado, se enjuagan. Pasa al desinfectado. Que tenemos, la medida que usamos para, para desinfectar. Este, es de una gota de cloro. Este, eh, para nuestras verduras es un litro de agua. Cien mililitros de, de cloro es para, para un litro de agua. Y ya para, este, eh, 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 cosas como jergas, cuchillos. Este, ya utilizamos, este, dos mililitros de, de cloro por un litro de agua. Que es más fuerte. Pero eso es para matar bichos. Y hacemos un cambio cada dos horas. La bodega es la parte más importante de una cocina. Aquí es donde, prácticamente, recibimos los alimentos en buen estado. Que es la materia prima. Este, aquí tenemos que ver que no haya, este, que no haya, no recibimos cosas, este, en mal estado. Todo tiene que estar bien. Bien, la cosa, la, 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 la materia prima que recibimos con el mal estado, tenemos una área de rechazo. Que es la parte, esta parte de, es la parte de rechazo. Aquí la, 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 la mantenemos. La cosa que está buena, se programa para, para dos, a dos o tres días que, prácticamente, sale el servicio. Todo lo tenemos fechado. Cosas de, 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 depende del producto, ¿verdad? Pero hay cosas que ya se caducan, automáticamente se pasan al área de rechazo. ¿Vale? Todo llega, nada, nada está en el piso. No tiene que estar nada en el piso por la infección. De hecho, todo tiene que estar cerrado. No tiene que haber, este, grutas o grietas para que el animal pueda entrar. ¿Vale? ¿Sí? ¿En dónde almacenan las frutas y verduras? Ok. ¿Qué preparan? Sí. Ok, ¿eso es en el almacén? En la cámara. En la cámara de, 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 de espera. Que es la de refrigeración. No usamos congelación prácticamente porque son dos o tres días por exageración en materia prima que la, que lo mantenemos. Prácticamente no, no, no la, no la usamos, ¿no? También pregunta. ¿Qué hace el desechable de ahí? ¿El desechable? No. Cuando son zonas de rechazo, como son zonas de rechazo, llegó tortilla de más, la tenemos que regresar. Esa es la área de rechazo. Lo que no va a utilizarse, se regresa. ¿Desechable es este, mira? Ese es... Ahí ven los vasos, las chuchas. Ese desechable se va a regresar porque es tortilla de más. El desechable, pues, está aparte. Prácticamente está separado. ¿Sus jornadas de trabajo, a qué hora empiezan? Ok. Tenemos dos turnos. Tenemos el turno del... A nueve de la mañana, o a ocho de la mañana. Depende el menú. ¿Para qué? Para que la cocina quede impecable. Así como la tomamos la cocina, así la tenemos que dejar, limpia. El otro turno entra a las once de la mañana y se va a las siete, a las ocho. Depende el menú. Es como que... Es por la gente que se pasa a tirar. Entre el menú, si es sencillo, la gente automáticamente termina más temprano, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en elaborarse el menú para las escuelas de tiempo completo? Estamos trabajando aproximadamente nueve horas. Empezamos a procesar y terminamos guisando. A las cuatro de la mañana empezamos a guisar para que estén encambrando a las seis, siete de la mañana. Para que su servicio automáticamente les esté llegando a las nueve o depende del horario de cada escuela. Pero ese es el servicio que les damos para que su alimento llegue caliente y en buen estado. Esa es la cámara de conservación. Cámara de conservación. Uno es la cámara de refrigeración y otro es la cámara de conservación. ¿Vale? Como saben ustedes, existen cuatro tipos de temperaturas. De congelación es de menos 18 hacia atrás. De menos 18 a menos 4 es son de espera. Es cuando el producto está en son de descongelación. De menos 2 o menos 4 a más 4 es son de conservación, que es esta cámara. Y de más 7 a más 50 es zona de riesgo. Es donde nuestro producto puede echarse a perder. Es cuando tenemos esa temperatura que no la sabemos manipular y hay problemas para poder salvar el alimento. Entonces, es zona de riesgo. No tiene que estar en esa posición o en esa temperatura nuestro alimento. Por eso tenemos una cámara, ¿para qué? Para mantener nuestro alimento en buen estado. ¿Vale? Vamos a ver lo de la cámara y vamos a checar si en realidad tienes la temperatura que tiene que tener nuestra zona de espera, que es la refrigeración.